Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage Amigos, antes de empezar, decir que ayer salió un poquito de fiesta A tomarme, digamos, unos agüitas con hielo Y puede ser que tenga un poco la garganta, un poco... ¿Vale? Para que solo lo sepáis Igual me sale un gallo durante el vídeo, pero bueno Amigos, cositas a decir, para empezar, tenemos en Eneba, como ya sabéis Todas las semanas ofertas, ¿vale? Eneba, aparte porque es patrocinadora y tal Me encanta también comprar mucho en ella Por el hecho de que tiene todo mucho más barato, ¿vale? Ya no solo es comprar, sino que también puedes vender todos tus productos Que te apetece, o mejor dicho, no te apetece ya Tener un juego que tenías porque ya te has pasado y ya lo que sea Lo puedes vender perfectamente En este caso, como veis, vende en ordenadores, vende todo Está echando un vistacillo, la verdad Está echando sobre todo a este que pone por aquí, por ejemplo, el de 500 Le he hecho un vistacillo, ¿vale? En plan, así un poquito por encima, tal y cual Y mi mente ha sido, lo veo bien, me lo compro Pero lo he dicho, digo, ¿para qué quiero otro? No tiene sentido, la verdad Pero bueno, gente, os comento El Tarkov como tal, le dije a Eneba que lo pusiera en descuento Y de aquí a esta semana como tal, lo tendréis en descuento ¿Vale? Así que si queréis esperar para esta semana Tener ahí un buen precio, bastante asequible Simplemente esperaros esta semana, ¿vale? Que van a entrar ahora con nuevas ofertas y descuentos Más cosas, el domingo, día 13 como tal De agosto, tendremos, como ya sabéis La presentación de la nueva temporada, donde veremos todo El nuevo contenido, todo lo que vendrá como tal La temporada número 3, ¿vale? Además tendremos drops ¿Dónde? En mi canal de Twitch, llamado Caramelo Oficial Será a partir de las 7, 7 y media en mi canal, ¿vale? Simplemente eso, y ahora sí que sí Vamos ya con esto directamente Por cierto, mi canal de Twitter Twitter, caramelo barra baja ESP ¿Vale? Si me queréis seguir por ahí, perfecto Porque como ya sabéis, bueno, he comentado esto De hecho, si me hubierais seguido en Twitter Sabríais que hace, pues, una hora y tal Lo comenté, ¿vale? Pero bueno, parece ser que Ubisoft Brasil Filtro, aunque bueno, filtro Ha pasado casi un día y no lo han quitado O sea, me imagino que igual se han equivocado de fecha O lo que sea, porque ha sido el único país como tal O el único Ubisoft como tal que lo ha publicado Pero bueno, bienvenidos a la nueva temporada Llamada Operação Heavy Metal Operación Heavy Metal ¿Vale? ¿Qué significa como tal Heavy Metal? Como lo he traducido por aquí Heavy Metal significa temple pesado Como tal, con esto no podemos deducir mucho De lo que viene siendo el personaje O eso creo, ¿vale? Por el hecho de que no tiene mucho que ver Por ejemplo, las temporadas con los personajes Es decir, Aruni Su habilidad como tal Bueno, Aruni igual un poquito sí, la verdad Su habilidad como tal son las puertas de Surya Se llamaba New Undown ¿Tenía algo que ver? Bueno, con el anterior O con todas las temporadas como tal No mucho tenía que ver ¿Vale? Pero bueno ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta este nuevo nombre? ¿O este nombre de temporada? Personalmente como creador de contenido Y persona que no... Ciertos nombres en inglés Se le dan como el culo Tener que decir Bienvenidos a la nueva temporada Heavy Metal Heavy Metal ¿Por qué se hace así, no? A ver Heavy Metal Heavy Metal Heavy Metal ¿Qué os parece? No sé, un poco extraño para decir como tal Pero bueno, no sé No me disgusta La verdad me parece bastante guay Esto como tal Me imagino A ver, es oficial ¿Vale? Por el hecho de que Bueno, tenemos por aquí La cuenta como veis De Ubisoft Brasil Perfil oficial de Ubisoft Brasil Casi 400.000 seguidores Es oficial ¿Vale? Aunque no tenga el verificado Ya sabéis que hoy en día El verificado en Twitter No lo tiene más que las personas que pagan Como el Menda La verdad Me lo puse por hacer un poco el Gamba Y de momento Ya quedará así, la verdad Me gusta La verdad me gusta Y además puedo editar cositas y tal Pero bueno Amigos ¿Qué os parece? Operation Heavy Metal Operación Temple Pesado Como tal Yo por esa temporada O por ese nombre Puedo llegar a entender Que sea como un operador Digamos Duro Un operador bastante pesado Como obviamente No se nos bendiga Pero ¿Tendrá algo que ver con la temporada? ¿O con el operador? A saber Por cierto Un detalle que me gustó mucho ayer Y lo comenté es Van a hacerle algo al mapa De base de Hereford Porque si os dais cuenta Esta temática O esto que se ve aquí como tal Es de la habilidad del operador Tal y cual O sea, se supone Y esto me recuerda mucho a base de Hereford Lo comenté el video ayer Lo vuelvo a comentar ahora ¿No os recuerda a vosotros justamente eso? ¿Creéis que van a volver a hacerle un rework Al rework de base de Hereford? Como tal Yo la verdad Me puto encantaría ¿Vale? Además me recuerda al primero Este segundo no me recuerda tanto Porque es como más piedras y más Pero el primer mapa de base de Hereford Literalmente era así O al menos como yo lo recuerdo Tengo en mi cabeza ¿Vale? Pero bueno Amigos Vídeo cortito Simplemente para explicar esto Por supuesto Esos likes bien arriba Y sin más ¿Vale? Sabéis que este tipo de videos Si no tienen anuncios Porque no llegan a 8 o 10 minutos YouTube lo que hace es Los tiene un poco para abajo Así por favor Esos likes arriba Y pues nada La verdad Buen fin de semana a todo el mundo Fin de semana bonitico Que queda todavía por delante Y nada En esta semana Ya sabéis que tendremos tanto Me imagino que anunciarán La innumbre la temporada Oficialmente la cuenta oficial La verdad Es un poco absurdo Pero bueno Oficialmente la cuenta oficial De Remus y Sheesh También tendremos trailers Del operador o de la operadora También tendremos trailers De la habilidad como tal Y todas esas cositas Así que estad muy atentos Al canal Porque se viene Una maravillosa época Justamente el final de temporada Que me encanta La verdad Con todo el tema Y nuevo contenido Que viene en la siguiente Amigos Sin más Nos tenemos el siguiente video Y esto es como hace mejor Nos vemos en Operation Halvermour Adios Os que diga Adios ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes